Bueno, vamos a hablar de los deliveries. El delivery en general siempre se lo asocia con la moto. Sí. Pero dice que últimamente se usa también mucho la bicicleta para realizar este tipo de trabajo que conlleva, a mi modesta forma de entender, cierto riesgo, no solamente para el delivery, sino para la gente que anda en la calle, o sea, para los que conducen autos, motos, porque en general, por el apuro, no respetan mucho si la calle va en determinado sentido y entra en sentido contrario, el tema de la velocidad, de las luces, en fin. Porque además que también muchas veces tienen que andar llevando los pedidos en un tiempo récord, entonces también hacen malabares para llegar el hora y que la comida no se enfríe, también está ese detalle. Está bien, porque el que pide la comida quiere que la comida esté en dos minutos. Y seguramente el dueño exige también esa rapidez. Exactamente. Y también en los últimos tiempos surgieron un montón de aplicaciones que justamente se ocupan de llevar comida a los hogares. Entonces eso hizo que proliferaran por Montevideo motos y también bicicletas. Exactamente. La pregunta en nuestras redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, es si es un trabajo de riesgo, justamente. Arrancamos con Twitter y ya les digo que el 94% de quienes han ingresado a nuestra cuenta dicen que sí, que es un trabajo de riesgo. Contrapelo del 6% que dice que no. Y esperamos tus opiniones, así como la comunicación a través de WhatsApp, el 095-314-308. Nos puede dejar tu opinión por ahí y seguimos charlando del tema hasta las 17.30 que va a ver, Espartinas. Vale, ¿a ti qué te parece? A mí me parece que sí, que es un trabajo de riesgo, más teniendo en cuenta la inseguridad que hay en la calle también. No solo por la cuestión de lo que ellos mismos provocan en esa cosa de andar rápido y todo. El tránsito es un caos en Montevideo, hay demasiados autos, hay demasiados... Sí, es muy caótico. Y yo tengo como la sensación de que para los que andamos en auto el delivery pasó a ser lo que antes era el taximetrista. Digamos, es como el primer enemigo como titular en el tránsito, digamos, ¿no? Que lo tenemos como en la cabeza como el que va a ser la macana, como el que va a ser lo que no está bien, etc. Cuando te subís siempre el pedís, vayas lo más rápido que puedas. Bueno, cuando estás del otro lado y pedís... Pero sí, me parece que es un trabajo de riesgo por varias cosas. Y también me parece que es un trabajo que le falta más regulación y más poner, claro, más ponerse en el tema del control. Bien. En Instagram, por ejemplo, la mayoría también dicen que sí, que es un trabajo de riesgo, un 83%. Y yo comparto que hay que ponerse en el lugar también de ellos, ¿no? Capaz que tienen jefes que les exigen que lleven un montón de pedidos en determinado tiempo, porque si no los clientes se quejan de que llega la comida fría. La gran parte del tema está en la propina también. Entonces tienen que repartir más rápido justamente por el tema de que les rinda el turno. Tal cual. Y ahora se está usando mucho la bicicleta, que me encanta. Me parece que está buenísimo. Digo, si les da el tiempo y tienen como ahí unas cajitas que son bastante herméticas como para que la temperatura no se pierda y por lo menos van haciendo ejercicio. Sí. Yo, a ver, creo que tiene muchas puntas. Por un lado, esta cantidad de aplicaciones que están surgiendo de delivery, me parece que... Aplicaciones uruguayas, además, que nacieron acá. Aplicaciones uruguayas y otras que no lo son, pero independientemente de todo eso, me parece que le da un montón de trabajo a un montón de gente que está desocupada. Hay un problema laboral. Lo estuvimos hablando muchas veces en Despertinas. Entonces, por un lado, está bueno desde ese lugar. Por otro, es bastante ingrato el trabajo del delivery. No hay llueva, truene, pase lo que pase. Juega Uruguay. Cuando juega Uruguay, uno lo llama cuando está jugando Uruguay. No te... No te llevan, sí. Una vez me pasó que le dije si quería entrar a ver el gol. En el Mundial pasado. Ay, María, eso es solo vos. Mi familia, no, mi familia quedó así. ¿En serio le dijiste que si quería entrar? Pero sí, no, pero eso entra... Estás loca. ¿Para qué le pediste al agético justo cuando Uruguay le ponen un gol? ¿No? Qué pesada, ¿no? Exacto. Tiene esa cuestión también del apuro, ¿no? De llegar porque les exigen tanta cantidad de repartos, también por el tema de la comida fría. Pero por otro lado, me parece que son un poco inconscientes a la hora de encarar el tránsito. Muchas veces me ha pasado de ir transitando y que se tienen contramano, que se suben arriba de las veredas y un montón de cosas y al final decís, bueno, pero... Sí, yo en una esquina vi en media hora dos accidentes en moto. De dos delivery. Motos sí, o de dos motos de delivery. Claro, claro. Entonces, bueno, es complicado. Hoy es un día que hay que ponerse de los dos lados como para opinar sobre este tema, ¿no? Total. Porque todos siempre tenemos apuro y urgencia y es otro el que padece mientras nosotros esperamos a que nos toquen el timbre, ¿verdad? Y por otro lado, cuando vamos en la calle y vamos caminando o en bicicleta o en auto, en lo que sea, terminamos casi que chocando por frente con esas mismas personas. Así que es todo un tema. Acá hay dos personas en el Twitter que dicen, a mi barrio no llega. Nos hacen bullying total, dicen. En mi barrio no hay delivery de artículos. ¿Qué barrio es? Dice, ¿no? No dice qué barrio es. Pero es... Y después, eso lo dice Marcia y Pablo dice, somos dos, pone. Así que acota un poco sobre el tema. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a la calle un poquito a ver cómo está afuera. Daro, querido, andá por ahí. Chicas, buenas tardes. Sí, exactamente. Estamos en Gabriel Pereira y Soca. Estaba escuchando todo lo que decían. Estamos hace un rato con lo que viene a ser el sindicato de repartidores o un sindicato que se está creando, porque no existe un sindicato que nuclee a todos los repartidores de farmacias, de pizzerías, de restaurantes. Y bueno, ellos están trabajando en eso. Y algo que ustedes decían tiene mucho que ver, porque por un lado está la gente que pide y es una pata, por el otro están ellos, pero también hay una tercera pata que son los dueños de los locales que en algunos casos, digo, evaden o no se afirman sobre un montón de obligaciones que tienen para con sus trabajadores y también por eso ellos reclaman. Si les parece, vamos, tenemos moto y como decía Ine, hay una bici, que es mejor que ninguna bici, ¿no? Tener una ahí ya es mucho más. Vení, si querés, Santos, estamos con Andrés Palermo. Muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, Andrés. El presidente, vamos a decir, ¿no?, de este gremio naciendo. Exactamente. ¿Por qué nace la necesidad de crear un gremio de repartidores? Bueno, nosotros nos empezamos a juntar y realmente vimos que era algo necesario porque la situación era bastante irregular. La gente estaba muy informal. El 80% de los trabajadores no aportaban a la seguridad social. Y bueno, entendimos que era el momento de formar esto, que es pelear por nuestros derechos. Las chicas hablaban, y es algo que no solo hablan ellas, son comentarios en común que siempre pasa, que te dicen, no, porque por la propina se mete en contramano, digo, ¿ustedes visualizan que pasa eso o en realidad hay otro montón de factores? Tenemos un montón de factores que en realidad, digo, el sueldo es muy bajo, hay compañeros que están ganando 67 pesos la hora, y de ahí tienen que sacar el gasto de la moto, la nasta, y un montón de gastos que se generan, ¿verdad? Entonces eso te lleva a andar muchas veces más rápido. No justifica el evadir alguna ley de tránsito, pero te lleva a la necesidad de estar apurado para poder llevar el pan a tu casa, ¿no? Nuestra pregunta en redes hoy es si es un laburo de riesgo. ¿Sienten que es un trabajo de riesgo? Sí, de mucho riesgo. ¿En qué cosas? En general, en tránsito, robo, en todo, en general. Es un tema en general. Decime, decime. En lo más extremo, por ejemplo, a nosotros lo que nos puede pasar en el caso máximo es morir, que en muchos trabajos, ¿no? Te puedes cortar un dedo, puedes pasar un dedo, pero no te vas a morir. Y bueno, y en el dinero, estamos expuestos al robo. Muchas veces vamos a zonas que son rojas y vamos a cualquier hora, una de la mañana y vamos, como venimos a Punta Carreta, que es... Y bueno, nada más, por esos lados. La salud es otro tema, que el desgaste que tenemos de salud, tanto por el clima, como las horas que estamos en el intemperio, o por estar de pie muchas veces esperando afuera un local, malas condiciones, y las temporadas, tanto de calor extremo como del frío extremo, lo van haciendo mella en la salud, año a año, el que tiene algunos años. Ustedes trabajan en aplicaciones, también digo, reparten para aplicaciones también. Sí, también. Se había hablado de que algunas aplicaciones de repartos estaban asumiendo el rol como de patrones, en cierto punto, digo, poniéndolos, no sé si encaja, pero interviniendo para que eso pasara. Sí, en realidad sí hay alguna aplicación que sí, pero otras en realidad nos hacen un retroceso, ¿no? El hecho ya de andar en una bicicleta, que es atracción humana, no está bueno, porque genera que retrocedamos en los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, hay aplicaciones que te hacen abrir una uni personal, y eso genera que no tengas licencia, no tengas adinaldo, que no puedas enfermarte porque no ganás. Eso es lo que nos está hoy, lo que tenemos más cerca en cuanto a aplicaciones. Si bien algunas regularizan, otras en realidad nos hacen retroceder. ¿Ya está conformada el sindicato? ¿A qué altura está de la conformación? Estamos en un proceso, arrancamos el proceso de conformar un sindicato único, pedimos un asesoramiento en Fuesi, estamos trabajando con algunos compañeros de Fuesi, y bueno, la idea es que el Ministerio nos abra un grupo para poder negociar en los consejos de salario. Yo te veo allá, sé que no querés hablar, pero hay hombres, generalmente se ven muchos hombres, también hay mujeres, ¿conocés muchas mujeres que repartan también? Algunas, pero somos pocas, pero cada vez sabemos más. Digo, pero está buenísimo mostrar que también no son solo hombres, hay una amalgama entre hombres y mujeres formando parte también del sindicato. En todos los rubros nos vamos metiendo, y sí, es una salida laboral. Somos muchos, somos muchos también, somos, no sé, 3.000, 5.000 personas haciendo lo mismo, y bueno, es normal que haya la mezcla de género. ¿Cuántos están nucleados en el sindicato o cuántos van a estar nucleados? Y por ahora vamos, hasta hace unos días éramos 170, con el tema de que ha salido en los medios ahora, ha subido bastante, 60, 60 personas, 70 personas más, pero está, es un rubro muy amplio, somos casi 5.000 repartidores que hay en Uruguay, y hemos hecho un testeo hablando entre los repartidores, y bueno, lo que queremos es regularizar la situación de todo. Es bueno decir que, por ejemplo, de 10 accidentes de tránsito que hay, entre 4 y 5 son motos, y el 3 o 2 quedan con una discapacidad de por vida, que sea un fierro en un brazo, una chapa en la cadera o algo así, y en realidad es lo que queremos bajar. ¿Qué apoyo sienten desde el lado de los patrones? Porque por un lado está la aplicación, por otro lado están ustedes, y en el medio está, digo, la persona que vende la comida o que vende el producto que ustedes llevan. En realidad también está el tema de las cadeterías, que son empresas que tienen moto a su disposición y que las llevan a las empresas a trabajar, a las pizzerías y eso. Y a algunas no les gusta mucho, pero bueno, el tema es que en realidad va a crear que la competencia sea más leal, que todos tengan el mismo precio, y que tengan que competir solo con el servicio y no porque uno cobra más barato que otro. Chicas, yo digo, me parece que estaría bueno también contárselo. Teníamos planeado un móvil que era un poco diferente, porque habían echado a uno de compañeros de ustedes de una farmacia hace pocos días. Yo no le dije a ustedes que lo iba a contar, pero le voy a contar igual. La dueña se enteró de que íbamos a hacer una movida y que evidentemente íbamos a hacer esta nota ahí, y retomó al trabajador y volvió a trabajar en la farmacia. Es una coacción, digo, hay una fuerza que hace que también una persona retome un trabajo. Pero si no existiera eso, ¿es difícil? Es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros tenemos la ventaja que al ser tantos y están tan desparramados, es solamente poner por el WhatsApp y la gente se acerca. Y es con lo que contamos hoy, ¿no? El apoyo de los trabajadores y creo que es lo más importante. Los medios que nos están dando una mano, que eso es importantísimo. Claro, aparte del hecho de que hayas que llegar a estas situaciones, o sea, habla mal del sector y de la precarización de lo que es el... Si te pasa algo, ya levanta la mano y estoy acá. Hay que llegar al punto de tener que llamar a los canales o que vengan para que la gente, claro, para que se den cuenta de que estamos mal, ¿no? De que está mal el rubro. Muchachos, muchísimas gracias a todos por regalar nuestros minutitos, ¿eh? Chicas, nada, es la realidad de un problema que todos vivimos a diario y que todos vemos. Hay un montón de acá que los conozco del barrio, además, o de llegar a casa y estás al lado. Yo me quedé con eso que decían, ¿no? De 65 pesos la hora y parece como muy bajo. Es menos que un salario mínimo porque estamos hablando de si se trabajan 8 horas, 5 días a la semana, son menos de 12.000 pesos. Exactamente. Y además, tiene que pagar la nafta. Y hay un detalle que no es menor, que me lo contaban recién ellos también, que a veces en los locales periféricos, ¿no? O más lejos del centro, o de Positos o de Punta Carretas, las condiciones de los vehículos son muchísimo peores. Obviamente las condiciones que trabajan esos deliveries son mucho peores y el control es mucho menor. Y también, digo, los vecinos y la gente que labura le dan menos importancia a eso, lo que los deja más expuestos, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Daro, muchísimas gracias entonces por este contacto. Seguiremos con esta noticia, ¿no? Viendo cómo... Si pueden encontrar esa instancia de reunión con el Ministerio de Trabajo para estar en el Consejo de Salarios. Claro que sí. Gracias. Gracias.